hola hola soy el perro de brian como tal soy el perro de brian y de príncipe comorian yo me coquiao tus amigos por eso hay un bien perros tios ahhhh ¡No hay que hacerle youtube! Para que no me lo sigas muy bien Jajaja El canal, pero no se rompe la pinche tablet, tío. Se me rompe la tablet. Como vieron en el video anterior, hicimos el móvil de mi pinche perro. Lo que hago de comprar. Ese claro, si lo sé que tiene la dieta, ese claro, lo sé que lo viven. Sí, lo voy a dar hasta su mamá. Bueno, aquí estamos en un perro de monos que no los encontramos tirados. Este qué tal, este qué tal, tío. Que se coge, que se hace una polla. Oh, sí. Es el perro de monos, el león, el león. Venga, tomada, casi no se ve. Ay, qué bueno. Pero también perro de monos, el león. Rújota, me saciaron. Sí, eso es lo más valiente de perros. Les vamos a responder unas preguntas de Facebook. De Facebook, estamos en una de esta de Frozen, de Libre Son. Libre Son. No puedo aguantarlo más. y la primera pregunta jorge torres de jorge torres por qué no se ven en black ops 3 no lo tenemos sino que no responde a eso se me va a chupar de la cara como ven, como ven, se va a llegar a un mensaje oye, la mujer que me leo la vamos a ver bueno, la primera bueno, segunda pregunta, Adila Jacobo Aguirre Jacobo Aguirre, déjame ir al baño bueno, hay que que el, el es el amigo el, el soquillo de la mesa y el perro de la mesa y el perro ahora no lo tengo ya no lo tengo de la mesa y el perro ay, no lo tengo me voy se cayó Bueno, ya vamos a subir la segunda parte y ya se nos va a acabar porque no nos va a acabar. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Bueno, mi perro les va a saludar. ¡No mames! Bueno, suscríbanse al canal. ¿Qué juego es y se los vamos a regalar? ¿Qué juego es y...? ¿Qué juego es y...? ¿Qué juego es 360? Díganme. ¿Cuál juego se va? No sé, no sabemos cuál es. Lo acabamos de comprar en nuestros... ¡Oh, a 20 euros! ¡Euros con un embarazo! ¿Qué juego es ese? Suscríbanse al canal o si no... Bueno, gente de aquí... Este es todo... Vamos a decir... Es aquí... Es aquí... Es aquí... Es no funciona... Fíjate... Pues nada más esto es lo último que podemos subir. ¡No funciona! Como mi amigo no ha dejado muy bien el Xbox... No, no lo voy a montar. Para que vean que se va a poder... ¡Ay no mames, sí pesa! ¿Cómo ven? Agáchela más, agáchela más. ¡Niga! ¿Por qué no prende? Bueno, esto fue de todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y... ¡Han dejado la buena! Esta cosa otra. ¡Ni veras hoy! ¡Ni veras hoy! Bueno, adiós, adiós, adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!